Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagula, vamos a firmar otro episodio de SOMA Continuando en la episodio anterior que tuvimos problemas con sonido, pero leves creo yo, un poco de traspapelación nomás Pero bueno, no es muy importante, la verdad que ya aprendimos los servidores, ya teníamos que recrear como una emulación de un lugar, así por decirlo así Para convencer a un jefe de seguridad, para que nos dé un código y poder seguir avanzando, pero no habíamos podido la verdad Así que vamos a intentar a ver si lo logramos Sería lo más genial del mundo, pero todo depende, la verdad Vamos a esperar a que cargue chicos, y cuando cargue le damos, lo creo, a ver Parece que va a cargar rápido, sí, parece que sí Entonces, bueno, estamos acá Entonces, voy a probar, estoy herido, por eso se ve así, eh, caña de esquís voy a probar, ok No está nada mal, Stroll, me ha enterado mucho, cabrón ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Relájate, Mr. Wong, mantenga la calma, Mr. Chon, que olvidaré este No tengo un favor, ni duda de hacer cuál es el nuevo código de seguridad, ¿por qué haces esto? ¿Esto es un truco? No, no voy a dar con nada, por favor, dedicamos el código desesperadamente No, estás mintiendo, todo es mentira Mira el lugar, esto es un puta chiste, sacame de casa, chan Tenemos que desactivarnos, no podemos mantenerlo con vivo hasta que tengamos el código Cuanto más tiempo sea expuesto a un mod, informe de que me dijo, no fregarás, no hay nada malo Eso se lo volvería loco, vos, tenés la sesión Dice que si la sesión es muy larga, se volvería loco Entonces, voy a intentar nuevamente Esto no fue tan malo No estaba ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Todo está bien, ¿dónde está chan? ¿Qué es el fútbol nuestro? Necesito ayuda Necesito un nuevo código ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué? No puedo dar nada Estoy pensando en salvar mucha gente Estás mintiendo Todo esto es una mentira Es un lugar que es chan No puedo seguir tratando lo mismo La última vez La última vez Esto No estuvo tan mal No está No está No está ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué? Bienvenido, señor Juan Doctor Chun, ¿es tú? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Solo despedido con un hondo y un fruto del pecado No hay nadie acá, escucho tu voz pero no hay nadie acá Está demasiado vacío, está demasiado vacío Es el lugar que hay un Aquí en mi caja No, esto no va a ningún lado Siempre tiene las mismas reacciones Creo que tenemos que construir la escena Así que es más lo que esperaba No hay nada 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 Aquí empieza el cabronaje Porque claro Empieza el cabronaje Yo la verdad Tengo una idea Pero voy a probarla Antes de que Pudiera decir algo Aquí yo vi esto Cero Y funcionó Vamos a ver si podemos grabar estas escenas Eh Copiar a chip transferencia dañada Ok Estoy copiando los datos Playas Ya está en el chip Me dice Vale Debarcia Que fue lo que me dijo Que fue lo que me dijo Que fue lo que me dijo Dañada Esto ya está Entonces tengo solamente estas tres cosas Y esto no se puede copiar Local Al chip Usa el escáner Tanque Flotación No sé Eso está dañado Está dañado Entonces solamente tengo Tengo dos partes No sé si eso sirva la verdad Lo veo un poco complicadísimo No sé si But But Los vamos a probar No sé Entonces Acá tenemos ya Tenemos otra cosa Pero Modular No tenemos nada Ahí no No fue tan mal Esto Me hizo cuidarme Me espantado Más ¿Dónde está Allison? Allison ha sido regresado. ¿Dónde está John? ¿Dónde está Allison? No tenemos mucho tiempo para dormir. Vamos a ver el código se abre. Ok. Esto es un engaño. Esto es importante. Sabía que no podía fumar el tridentio. No me romperás, wow. No me romperás, wow. Vamos, Sarman. No te dices ahora. Entonces, bueno, esto realmente es una joda. No tenemos otro modo, no fue tan malo. Me olvidé mucho, bastardo. ¿Dónde está Allison? ¿John? ¿Dónde está Allison? Ella tenía que ir. Escucha, me quiero saber el nuevo cifre de seguridad. ¿Para qué no existe? Esto es un engaño. Entonces... No, estoy bien, lo prometo. No, estoy bien, lo prometo. Entonces... No tienes sentido. Necesitamos un módulo. Necesitamos un módulo. Pero no voy a sacar un módulo de ahí. Y aquí no hay como enchufar el chip. O sea, aquí es como la única parte donde veo que no puedo enchufar. No. Estos son escaneos. Entonces, no, no. Aquí, aquí yo no lo veo posible, sinceramente. Aquí no hay nada. Me voltea rota. Les voy a ver si es que atrás encuentro algo, la verdad. No. Porque aquí, como les digo, no hay sentido. a lo mejor encuentro un módulo en alguno de estos lugares, no tengo idea lo menos acá, ¿no? ah, me voy a abrir las puertas, ok o sea, a lo mejor podríamos encontrar algo estos son datos que a mí Brandon mentions a girl named Alice, they did their scans together Alice, costo? Brandon, you ready to go? Strollmine's is the time to move I'm waiting for Strask and I'll borrow her to pack up their stuff Head downstairs, I'll meet you there Don't take too long Don't worry, we're right behind you I think I just heard Alice talking to Brandon on the intercom Seems like they were getting ready to leave You got that from the intercom? Must be a transmission buffer, hang on Mmm Great, this is exactly what we need I think we got this, Simon I can synthesize Alice's voice from the intercom And use it to impersonate her for the simulation We can trick her into feeling safe and a bit of enough Great, definitely feeling good about this Good job with the intercom Good job I didn't know you could date a line Where to live? It's just something that I do now So it comes naturally to you That's really interesting Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile I'm going to do this as if it were my Móbulo de salidas con alguien Sort of I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice So, well, we already have everything I got the Móbulo de ahí I'm going to see only a... 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 No, the intercomunicator It wasn't so bad It's from where I really got me worked off Mastard What happened to the room? Pretty nice, right? Alice, where are we? We made it! It's the Ark! But I need to ask you something What? What's happening? Tell me the new security cipher It's important You're lying You're lying You're lying You're lying You're lying What did you do to her? What's going on here? What's going on here? Why are you doing this? Why are you doing this? Yeah, that's not going to work I mean, could he remember this hell we're putting him through? The simulation never affects the scan pattern Each time is a fresh start That's a little comforting, I suppose I'm going to do it with the scanning only That wasn't so bad That wasn't so bad That wasn't so bad That was really going to be worked off with Bastard Well, that's what you get from listening to his stories I don't listen to this stuff, I guess we're going to come He said he needed a new voice He said he needed a new voice That's not possible What should I tell him? It's alright I can talk to him I can't talk to him I'm not going to tell him What's that? I do feel hungover What should I tell him? What should I tell him? These two guys are... 1729 over 42 12 over 47 Yeah, I got it Yeah, I got it I'm sorry Mr. Wong Red Goodbye Goodbye What do you mean? No, wait Hmm... That's enough We got what we need Is that what we are? Simulations? Yeah, but it should make any difference You're still you Where are you? I'm not sure what to do with the data You decide You decide You decide Then... Ah... Ah... Ah, can I enter? Ah, but it doesn't make sense They already let me take care of it Let's go Simon, we got it We can get to the Dunbad now We got a Dunbad Come back here Simon So... It seems like there is something new here Hmm... Catherine Let's go Trash Trash It's very cool 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 Just warming up the Dunbad for us Sprank collecting dust for months So it might need a minute Okay... So... Okay... That's it That's it That's... Everything... Let's go ahead and... Huh... It's strange, no importa Huh... Never mind What do you need me to do? Go inside the dock The Omni token of the The Omni token of the Dock And then... You can plug me in And I'll take us to you there Well... You can go ahead and connect it To... 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 nada de esto se puede mover, ojo o sea, se mueve pero muy poco son radares y cosas por el estilo entonces aquí empiezan los acertijos porque claro, no nos dejan movernos como que se mueve un poquito pero no creo que eso influya sinceramente no creo no creo que sea eso la verdad no se que es lo que hay que hacer esto está como apagado ok ahora si emergencia No entiendo que poder pasar La verdad es raro No sé que pasó O sea, me faltó el último Y la máquina se cayó La verdad Ni siquiera es que pueda salir Rayos Y ya no tiene energía Ah, sí tengo el interno Bueno, pensé que no tenía la verdad Entonces, esta puerta está totalmente Y ya no hay forma de salir Ajá, ahí arriba hay un botón Extraño Bastante extraño, chicos Y ya no hay forma de salir Ah, en algún día no vamos a meter Nada puede ser tan fácil Digo yo, ¿no? Eso está cerrado Completamente No, nada está cerrado No, nada está cerrado Todo está cerrado Ahora lo tontero Escuché algo Ah, y puedo ir por acá abajo No me había dado cuenta Escuché como un ruido Ya sé Ya eso es raro Esperemos no encontrar nada malo Y siempre hay algún detallito Por ahí Que pasa Un ventilador Y alguien Un monstruito Que le ando abajo Seguramente Sí, lo más probable es que haya un monstruito Pero bueno Nada que no pueda arreglarse Corriendo por lo menos Entonces estamos acá Documentos No los voy a leer Porque me da un poco de lata Localizado de la barca Entonces lo estoy guardando No sé si eso tiene algo que ver o no Ok, aquí hay una vulva Eso me va a curar Eso definitivamente me va a... Ven, ya volvió a mi vista normal Eso me cura Ok, y eso está bloqueado Y bueno, supongo que algo tendrá que ver estos cables Generalmente estos cables Algo tienen que ver No están enchufados El carrito no se puede mover Bueno Ah, pero aquí hay algo Hay algo Voy a correr esta silla un poquito Pero bueno, esto no es un Ha llegado al tubo Este es un tubo, la verdad Bueno, estaba hablando El tubo es el tubo El tubo es el mejor Yo estaba realmente Banking en esto para trabajar Vamos, no podemos Rventirnos ahora Tengo que ver otra forma De llegar ahí ¿Cómo crees que lo has hecho? ¿Cómo crees que el equipo llegó Y a ganar el campo En primer lugar? Si no usaron el tubo De la única manera Sería con el calabar de Omicron Es el espacio de Omicron Que se puede llegar hasta el fondo del abismo Vale, haremos eso Vamos a Omicron Cogemos el Omicron Sí, bien Bien Claro Así que Vamos a ir a Omicron Y esperamos que haya un poder Que te sienta Ahora ya vamos a ir Así que no te implodas En el abismo Eso no es útil Eso no es útil Vamos a ir Espera ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Parece que hay mucha información En el arco Hay un prototipo Y todo Hay un prototipo Vamos a empezar Quiero ver cómo funciona Tal vez Podríamos ver cómo entrar al arco Entonces Ha vuelto a la luz Lo usaban para investigar Y en el arco ¿Puedes entrar? ¿Puedes entrarle? Si sabía que lo hiciste Era un poco más fácil Para descubrir cómo Te vas a entrar En el arco ¿Puedes intentar entrar? Deberíamos estar preocupado De la relación Deberíamos estar en esa Enteresca Entrese a través Una única traje de auto buceo ¿Qué va a pasar con el traje Con el auto buceo? Bueno Creo que son más grandes Deberían poder Llevar los dos Ah Son dos trajes Ok ¿Omigen? ¿Quién se vea? O ¿Y un miggen? Me parece que se va a hacer El cuerpo De un antiguo compañero Un chip de corte estará para robots. El género estructural ha funcionado todas las estructuras, soy alguno de tus colegas antiguos, tu cuerpo es así, es asqueroso. Ella era muy buena conmigo, de todas maneras, todo el mundo, modo chip, es una buena noticia, significa que puede mostrar tu mente al arco con una asistente pelota, soy la amiguita de una persona muerta, si tienes sentido, pienso a todas esas mentes simples, son las que no hemos intentado revivir a una persona muerta, una persona muerta no parece funcionar demasiado bien, un cuerpo de robots hace que la gente sea poca, fiable y tu eres lo mejor de los dos, una mente estable, un cuerpo, un poco de cada uno, a decir leo rápido y no se me entiende, pero yo no soy como una persona, soy parte de la persona, y lo más probable es que sea como que me haga computador y me haga bueno, pero mi cuerpo no es mío, entonces dice que eso funcionaría aún mejor, pero, I don't know man, I don't know, 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 entonces chicos, 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 esto va a ser por el día de hoy, la verdad, puedo conectar esto acá, y necesita reconfigurar el... ... ... ... ... ... ... ... ... ... No, está dañado. No. 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 Soy informático, chicos. Entonces me parece que estaría todo bien ahí. Ahí me estaría excediendo con un límite pequeñito, pero ya tengo que terminar esto porque... Me falta un... un Tera. O sea, un Bite, mejor dicho. Entonces, voy a ver... Supongo que los verdes es lo bueno. Sí. No se ponía tan mal. Intente cargar un sistema de muestras. No podría ser tan difícil. Juega la simulación y pulsa. Esto es lo que hay que decir. Me dará la información necesaria. Tengo que dejarlo hasta acá, así que los chicos ya saben. Suscribanse mi canal acá arriba. Déjenme la que se vea y comenten bajo él. Y por otro lado, si desean unirse a TGN, ya saben que bajo mi banner hay un icono que dice... Unirse al equipo de TGN. Le hacen click y van a entrar a su página y van a poder... Participar o entrar según los requisitos que les piden. Si es que los llegaran a aceptar... Les... Vean bien el contrato. Vean si realmente... Les interesa o no les interesa. Y en base a esos chicos ustedes seguirán si entran o no. Así que nada chicos. Ya saben. Nos vemos en otro episodio. Aquí en Shagoland Kunze. Qua casa. Nos vemos en el próximo episodio. Tengo que dejar de hacer que están perdiendo la vida. O no les interesa. Está y es un discípulo más. Te puede hacer que pueda salir. ¡Suscríbete al canal! El link tienes en este vídeo.